¿Cómo está mi gente rocolera? Aquí estoy para cantarle todos mis éxitos musicales Ahorita he comprobado que te has convertido en parte de mi vida Y estoy convencido que te me has metido en el corazón Bien sabes que no puedo estar sin tu cariño en un solo momento Nada me detiene, seguiré tus pasos con ciega pasión Amarte hasta la muerte me he propuesto linda y voy a conseguirlo Seguir solitario es un sacrificio, ya no puedo más No me dejes nunca, por Dios te lo pido, jamás te me vayas Dime lo que quieras pero no me falte, ven dame valor Calma mis agustias, hazme muy dichoso y dame tus besos Quiero que te compadiescas, de ti feliz que te ama Verás que no miento, mi amor es tan puro, mía tú serás Verás que no miento, mi amor es tan puro, mía tú serás Mira como te quiero niña, si algún día me dejas, ese día me perderé para siempre Calma mis agustias, hazme muy dichoso y dame tus besos Quiero que te compadiescas, de ti feliz que te ama Verás que no miento, mi amor es tan puro, mía tú serás Verás que no miento, mi amor es tan puro Mi amor es tan puro, mía tú serás 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 Gracias.